Hey, aquí tengo, tu combo cabrón, cabrón, mi Aquiros Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte, confieso que En medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que ya no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Lentamente estabas matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ya no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación iba muy lindo, tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento, pero Nunca pude, no me detuve Le pedí a mi hijo pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes Mientras tirándole y si tú de, y no Ella y tú nunca lo hiciste No me golpes más jamás Y por tu culpa por qué me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estabas matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no Y cuando te vi Supe que no era para mí Seguro tenías ayer que no lo ibas a dejar ir Y cuando te besé Seguro tenías ayer que no lo ibas a dejar ir Así que me decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque yo a día de nuevo Y de nuevo, y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque yo a día de nuevo De nuevo, y de nuevo Dígame como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, baby Taqui, 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 no Va, o, 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 oh La, esta juste y轟 Bueno, sí, te love skin Dígame como si fuera el último Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, baby Taqui, 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 taqui todo Que no quieres un besito como un ребята Tú le aguantan como nada, záquique Entienden los botones que hago el tanque y que la nena y que está llena y llegaron los ganas de aquí no repare El puni sobresale de frutade, botajo cuanquisito pa' que llenen de la pade Es que yo me sé lo que eres tal que ya se sabe, cuenta que no quieres pero me tienes verdad El puni sobresale de frutade, botajo cuanquisito pa' que llenen agravado Es que yo me sé lo que es tal que ya se sabe, cuenta que no quieres pero me tienes verdad Dime como si fuera la última fe y enséñame ese pasito que no sé Un besito, pienso, un besito, bebé, aquí, 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 no más Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no paso, eso no paso Es que me gustas tú, mamá, no me importan las demás Una baila loca que me da, que por más que intento no se va No me gustas tú nunca más, no me importan las demás Una baila loca que me da, que por más que intento no se va Baila esa mini falta, la risa que me da, porque se te ve la tanda Y no puedes esperar que te de leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el party Su mendejo me la descaga en palo y le estoy con mi hacha hasta que caiga Su mendejo me la descaga en palo y le estoy con mi hacha hasta que caiga Bingenjo me la descaga bien 4 en media yo llego, 4 en media yo llego, golpeo con garpuzo, garpuzo, garpuzo Que no estoy el perro, perro, que te pade la señal La señal, la señal, tu mujer abre con testa Si fue en el guapo en chapa, chata, yo fue allí, comienzo la fiesta Su meneo me la descaipalo y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la descaipalo y le dejo mi hacha hasta que caiga Pin, 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 pin 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 Ven arriba haciendo palma, haciendo palma, que todo me acompaña con la mano, ven arriba haciendo palma, canta mi gente dice. Yo estoy loco por hacer valer tu bike, 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 dímelo guacho, robole ya. Yo quiero ver entre humo y alcohol, nalgas retumbando, nalgas retumbando. Yo quiero ver entre humo y alcohol, alcohol, alcohol. Vengo en modo árabe, para que las buss y lo bailen de revés, quiero que retumben las nalgas a lo tuar, quiero las botellas al aire, otra vez para verte contra la pareja. Ahora yo paré, va a caer en cantidad, tenemos más vida y sobra pa' quemar, dímelo rojo, vengo a lo que lo guapo, pasen pa' que te muevas. Y me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe, y me pongo árabe, árabe, cuando tomo árabe, árabe, bebé. Quiero palmas arriba, pal, pal, quiero palmas arriba, pal, pal, quiero palmas arriba, arriba, arriba. Fue difícil entender Y que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Porque tú no sabes nada de amar Blanco ¿Qué estoy bien o estoy mal? ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a otro ser ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Pero ya no Yo sé que tú no me querías No Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Me lo pides ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíben Corazón 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 duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón 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 duro Corazón duro De quererte es mi vida Y mi pena Sobrevivo Aunque tú no me quieras Corazón duro 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 Tengo un corazón Futilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Que corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre mi corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por lo que quieras Oh, 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 va a estar la noche en vela Mocada en ti Un pez Para abordar y recorrar Su cintura Y hacer sinuetas de amor Bajo la luna Oh, 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 oh Esenciar esa locura Mocada en ti Arriba, 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 lo bailas en la vez, cuando suelta la banda, esto es un gran peste Arriba, 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 arriba Canta corazón, como un arco imprescindible de ilusión No soñar corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón, se desnuda la impaciencia entre todos Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor, por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Pobre un pez, para borrar de cayena su cintura Y hacer siluetas de amor, bajo la luna Oh, 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 saciar esa locura Pobre un pez, una noche para hundirnos Pasa el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir, por el siempre Moja de ti Y suena la barra Me encanta producciones de centra Plan B Arriba, arriba 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 Arriba